El actor cubano Carlos Mazola confirmó este 11 de mayo la pérdida de un ser querido por la explosión que se registró el pasado viernes en el Hotel Zaratoga en La Habana. En declaraciones para el programa La Casa de Maca, el artista dijo que se trata de su primo Juan Carlos Díaz Álvarez, de 55 años. El edificio donde él vivía, que es, o sea, un edificio contiguo completamente a Zaratoga, o sea, pareja un pareja. Yo recuerdo que de niño yo iba ahí y subíamos a las azoteas en Maldá de los Chamacol, ¿no? Y brincábamos de la azotea del edificio de allí al edificio, a la azotea de Zaratoga. Y entonces, bueno, son recuerdos que tengo muy fuentes. Yo pienso que cayó, que cayó junto con el desplome, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, por eso, te digo que lo triste, él era el manager de ahí del edificio. Él era el que aprendía a la gente ahí, muchas personas que vivían ahí. Era un tipo muy querido, un tipo de 55 años, que ni los parecía. Tenía su apartamento muy bien y padre, muy doloroso que esa gente pague por la explosión de ese edificio. Entre los heridos y fallecidos por el accidente, se encuentran trabajadores del hotel y ciudadanos que circulaban cerca de éste en el momento de la explosión, además de una turista española de 28 años, Cristina López Cerón. Gracias por ver el video.